Sí, sí tengo información, pero quiero pedirte que pase esta situación. Sólo comentarte que he estado pendiente de la situación de los enfermos. También he dado instrucciones de atención a los familiares de los que perdieron la vida y la Fiscalía de la República ha continuado con la investigación y ya se tienen los resultados, ya se saben las causas y de los posibles responsables y se va a actuar legalmente. Eso es lo que puedo comentarte, pero le he estado dando seguimiento. Acerca de lo otro, aquí con el doctor Alcocer para ver qué se va a hacer con ese hospital, aunque pertenece a Pemex, tiene que ver con el sector salud. ¡Gracias!